No, no sé a cuántos llamó, me encantaría saberlo. Tengo la convicción, tengo la certeza, tengo la certeza de que ha llamado a alguna de esas empresas y estoy convencido que no es ni una, ni dos, ni tres, que son muchas más, porque de hecho algunas de esas empresas han participado en la cátedra de la señora Gómez y espero que el presidente del gobierno responda ante todo ello. Si no responde el presidente del gobierno, pues tendrán que responder los CEOs de esas empresas, que tampoco podrán mentir si se les llama como testigos. ¿Puede ser ese uno de los siguientes pasos? Sin ninguna duda. Yo creo que si el presidente del gobierno no contesta, habrá que preguntar a esos que han participado de la cátedra y tendremos que saber si hubo una llamada previa del presidente del gobierno.